¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo programa de Comer para Creer. Hoy Gastón Ribeira nos enseña un tip de parrilla que no te lo podés perder. Ideal para esta época del año, hoy voy a probar una ensalada primavera en Benedetta. Ahora sí, acompáñame a conocer este lugar. ¡Vamos! 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 Bueno, viene el fin de semana, querés salir a comer, a un lindo lugar, un buen almuerzo. Tengo acá tres opciones que te van a encantar. Miren lo que es esta ensalada primavera de Benedetta. Tiene langostinos, tomatitos cherry, cebolla morada, una palta en el medio, vinagreta de manzana. Espectacular. Mirá lo que es este plato y me quiero detener acá porque te diría que es una obra de arte. Está hecho con una mostaza de remolacha pintado artesanalmente para que acompañes este pastrón. Además, tiene también arándanos, picles de hinojo y por supuesto decorado maravillosamente con algunas flores comestibles. Y por último, esta tercera opción, a mí me encanta porque soy fanática del pescado, es una pesca del día. En este caso es un abadejo que está acompañado con un puré de zanahoria con jugo de naranja. No, me encantaron y esto lo voy a acompañar con una rica limonada que acá en Benedetta hacen unas espectaculares. Y ustedes ya saben, tienen que venir a Benedetta a pasar un hermoso momento porque el lugar es divino, la decoración. Y además, vas a comer increíble. Y esta cara de felicidad es porque hoy toca Fuegos de Azar. Y Fuegos de Azar con él, porque es un fuego caminando. ¡Hola, la azar! ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien. ¡Qué rico todo lo que veo acá! Hoy choricen. Choricen. Es decir, es un choripán con una onda oriental. Muy bueno. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene? Porque lo vamos a hacer con una salsa. ¿Pero de qué? De un chimichurri. Ajá. Pero le vamos a agregar todos los condimentos orientales. Ah, y vos después te lo comés y entrás en un estadio de todo paz, amor, todo zen. Exacto. Dame 20. Entonces, vamos primero con la mezcla tradicional de nuestro chimichurri típico. Y ahora vamos con una salsa de agridulce. ¿Miel? No, puede ser miel, pero esta es una reducción de malbé con azúcar. Esto es salsa de soja. También vamos por ese lado. Muy del sushi. Muy del sushi. Salsa inglesa. Salsa inglesa. Y un poquito de sriracha. ¿De qué? Sriracha. ¿Y eso? Es una salsa bastante picante. ¿Es picante? Sí. Me gusta. Sí. Hay que ponerle un poco de picantovilla a la vida. Sí, un poquito. Un poquito. Bueno, ¿y acá? ¿Y acá? ¿Es solo armar un sándwich? Es solamente armar el sándwich. ¿Con qué? ¿Con algún pan? Este lo ponemos acá. Ahí. Choricito. El choricito. La salsita. ¿Me va a picar? Oh, no. Es sutil lo que se siente. Es sutil. Es sutil. Y... ¿Qué más? Esta mayonesa puede ser una mayonesa con algún pestito o puede ser también una mayonesa si tenés wasabi que te haya quedado por ahí del sushi anterior. Y ahí me tomo un litro de agua. Claro. Lo mezclás con un poquito de mayonesa. Te va a quedar como una salsita verde que se la podés agregar al... Mirá. Al choricen. Choricen. Lo podemos dejar así o le podemos poner otra tapita encima. Mirá. Ahí. Y ahí quedó. Pero yo creo que nadie se atrevió tanto. Solo vos, Gastón. Mirá lo que es este choricen. Choricen. Ya puedo sentir la magia. Impresionante. Muy tentador. Y para darle una vuelta de rosca, ¿no? A lo que es el choripán clásico. Tradicional. Tradicional. Exacto. Bueno, Gastón, me encantó este tip receta. Me encantan tus salsas. Son muy originales. Y ahora todos hacerla en casa. Te pido, por favor, es imperdible. Ya el olorcito que se siente es espectacular. Y nosotros nos vemos en otro Fuegos de Azar. ¡Gracias!